¿Cómo está el piso de Radio Rebelde? Son las diez y tres de la mañana y estamos por supuesto en las siete cuarenta seguinos en www.amartia.com.ar y tenemos la posibilidad de hablar con uno de los principales ministros de este gobierno porque recordemos que este gobierno además de 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 haber eh salido del default además de pensar en la producción y el trabajo piensa en la ciencia y la tecnología y y y en cabeza de ciencia y tecnología está Roberto Salvareza que es el ministro eh de ciencia y tecnología y lo tenemos en comunicación. Roberto te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de revista Amartia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por atendernos Roberto. No, por favor. Bueno, eh, si bien no es materia del del ministerio de ciencia, esta esta semana se presentó el plan conectar y tiene que ver con la política satelital, por supuesto, no, eh, después explicarnos y explicar a la gente por qué no es parte del ministerio de ciencia, pero, eh, quedó un poquito, eh, atrás este anuncio, ¿No? Por supuesto, el tema del dólar se llevó todo, pero estamos hablando de una inversión total de treinta mil diecisiete mil novecientos millones, eh, eh, para, para la Argentina, lo que, lo que implica tener independencia, eh, satelital, y que me imagino, igual tiene que ver con nuestros científicos, esto de poner un satélite en el espacio, ¿No? Sí, desde ya, mirá, hay dos ramas de la parte satelital, una parte es, eh, la que es satélite de observación, que es, por ejemplo, el caso del SAOCOM, que fue lanzado el treinta de agosto, que ustedes se acordarán, esa, esa parte, la parte satelital de observación, sí, está en la esfera del ministerio, está bajo lo que es el ministerio de ciencias, y, eh, es, este, yo te diría, una, una de las, de las, este, de las patas. La otra pata es la parte de comunicación, el satélite de comunicación, y esa parte, que está dirigida por ARSAT, está en jefatura de gabinete, ¿No? Pero todo, todo, eh, se basa, la industria satelital, me refiero tanto a los satélites de observación, como los satélites de comunicaciones, están basados en tecnologías, y esas tecnologías, ustedes ven ahí a INVAP, ven, este, allí a, a VENG, ven a una serie de empresas de base tecnológica, todo relacionado con las universidades, como la Universidad de La Plata, como, este, el caso de la Comisión Nacional de, este, energía atómica, en otras palabras, todo el complejo científico, tecnológico, argentino, está involucrado en el plan satelital, y ese plan satelital tiene una parte de observación de la Tierra, y una parte de telecomunicaciones. ARSAT es la parte de telecomunicaciones, y el satélite postergado por Macri, aquel satélite que intentó dejárselo en manos de los americanos, a Hughes, por fin se va a hacer ahora, con otro nombre, porque cambia un poquito la tecnología, se va a hacer ahora, y fue lo que anunció el presidente, y lo más importante, toda la conectividad que tiene asociado, el desarrollo de ese satélite. Bueno, cada vez que se mete el tema del debate económico, es el tema para qué los dólares, ¿no? A ver, a ver si yo entiendo bien, Roberto, se entiende el impacto, más allá de este proyecto que tiene que ver con política satelital, pero hablando de ciencia y técnica, que es tu terreno, tiene que ver con tu ministerio. Cuando hablamos de cómo llegan los dólares, la ciencia también puede ayudar, en términos económicos, a generar esa, o sustitución de importaciones, o beneficios en términos económicos. En el caso del satélite, es más concreto, porque podría vender un servicio a nivel internacional. Mirá, desde ya, los satélites de comunicación, como es el caso de lo que va a ser ahora el nuevo satélite ARSAT, te brinda conectividad a, hay doscientas mil familias que van a tener conectividad. Y por otro lado, también vos vendés servicios satelitales, como vendió ARSAT-1 y ARSAT-2. Y en el caso del SAOCON, que sí está en la esfera del ministerio, satélite de observación, el satélite está vendiendo imágenes, puede vender imágenes, a otros países, porque el satélite sobrevuela toda la tierra, y toda la información que provee de imágenes, cantidad de humedad en el suelo y demás, son imágenes de mucho valor económico. Una imagen satelital, por ejemplo, en el mercado está el orden de los 3.000, 4.000 dólares, una imagen. Entonces, vos tenés capacidad con esta industria satelital, no sólo de crear puestos de trabajo en la Argentina, porque para construir un satélite no sólo tenés instituciones del Estado, sino que se mueve toda una cadena de pymes y empresas de base tecnológica, sino que también hacia el exterior vos podés vender servicios, y esos servicios son divisas que ingresan también al país. Entonces es un círculo virtuoso, todo lo que es ciencia y tecnología, te agrega valor, te permite tener divisas, pero a su vez también te genera, en lo que hace a la parte interna, te genera puestos de trabajo de calidad, y te permite tener buenos sueldos, ¿no? Roberto. Sí. Julián Andréu te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Julián? Una consulta, sobre el tema de estos proyectos que, bueno, son a largo plazo, venían de años atrás, ¿cómo quedaron, o cómo salieron parados después de los cuatro años de macrismo? Bueno, en el caso de los Saucón, el primer Saucón, el 1A, se empezó a construir en el 2013, o sea, lo empezó a construir Cristina, y la ingeniería venía del 2007, o sea, de Néstor, ¿no? Después, el Saucón 1B, que fue puesto en órbita en agosto, ese satélite se empezó a construir en el 2015, también en el gobierno de Cristina, y no se discontinuaron, en la época de Macri se siguió construyendo a paso lento, ¿por qué? Porque tiene una contrapartida internacional, está asociado a estos satélites con la Agencia Espacial Italiana, y era un papelón pararlos. En cambio, el satélite de comunicación, lo que era el ARSAT-3, sí lo pararon, ahí no había ningún compromiso internacional, era voluntad de Macri, hacerlo o no hacerlo, y durante cuatro años no lo hizo, y hoy estamos atrasados, ¿se acuerdan ustedes? Que terminaron alquilando una chatarra de la Unión Europea, un satélite que tenía más de veinte años, para que Argentina no perdiera una frecuencia que le había sido otorgada para ser utilizada por Argentina, y tuvimos que salir de emergencia, contratar algo, porque no hicimos el ARSAT-3. Ahora, el gobierno vuelve a poner en marcha el plan de satelital de comunicaciones. Ese es más o menos el panorama de cómo salimos, ¿no? Ese es, digamos, de los cuatro años de la era Macri. Excelente, bueno, ya ahora que fuimos al pasado, ahora miremos para el futuro. Se está presentando en estos días, ya se presentó el proyecto, y hubo una pequeña diferencia con el tema del porcentaje, si era más o menos que la inflación. ¿Podés aclarar cómo fue por ahí el tema de los sueldos que están dentro del paquete? Sí, bueno, a ver, te lo aclaro porque, a ver, te lo simplifico. Este año, la función ciencia y técnica del gobierno, o sea, lo que gastó el gobierno en ciencia y técnica, va a ser del orden de los 67.700 millones, ¿sí? Y va a subir a 95.500, con lo cual aumentaste un 40%. El año que viene, todo lo que es la ciencia de la Argentina va a tener una inversión superior a este año en un 40%. Es una clara recuperación de la función ciencia y técnica, que son todos los organismos de ciencia del país. Todo lo que se gasta en ciencia en el país. Ahora lo que se atiende, ahora lo que corresponde al Ministerio de Ciencia, que somos nosotros, nuestro ministerio tiene dentro del ministerio al CONICET, el Banco de Datos Genéticos, tiene a la Agencia de Promoción Científica, y tiene también a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Bueno, nosotros, todo ese conjunto, que es el ministerio, recibió, va a ejecutar este año, va a terminar con 32.000 millones aproximadamente. ¿Cuánto nos dan? 47.400. Cualquiera que tiene una calculadora va a poder ver que es el 52% más. O sea, también, una clara recuperación en lo que es nuestra jurisdicción. ¿Dónde hay una discusión dentro de nuestra jurisdicción? En el caso del CONICET, que pasa de 23.000 millones a 28.000 millones. Entonces, ahí aumenta un 20%. ¿Pero por qué aumenta un 20%? Porque no está incluida ahí el incremento salarial que corresponde a la paritaria 2020 que se abre este martes. ¿Por qué normalmente ya está? Porque esa paritaria empieza normalmente en mayo, ustedes lo saben. ¿Por qué la paritaria del Estado se demoró? Y por la pandemia. Entonces, en septiembre se van seguramente a mejorar los salarios y el CONICET, cuyo presupuesto mayormente es salario, va a incrementar claramente por encima del 30%. Ese es la lectura. ¿Esa es una primicia? Digo, ¿más del 30% va a haber aumento para los trabajadores de la ciencia? No, no, yo no estoy diciendo el porcentaje de aumento. Lo que yo digo es que el porcentaje de incremento del CONICET, que en este momento es un 20%, ¿sí? Digamos, pasa de 23.000 millones a 28.000 millones. Cuando uno le incorpore el porcentaje de incremento salarial paritario que resulte de la paritaria que se abre ahora, para este año, eso va a implicar para el CONICET pasar seguramente al 30% en el volumen de su presupuesto. En la paritaria no sabemos cuánto va a ser, todavía no está abierta, pero cualquier número que pongas te lleva a un incremento muy importante. El CONICET va a pasar de 28 a 30, 28 a 32, 28 a 33, y eso hace que esté por encima ya de la inflación. Claro, porque la carga salarial dentro de CONICET es casi un 80%, si no me equivoco. Un 90, un 90. Un 90, ya, me quedé corto. Claro, entonces, mirá, te digo, el presupuesto, los 28.000 que tiene CONICET en el presupuesto del año que viene, es lo que pidió el directorio. O sea, no le bajaron un peso, es lo que pidió el directorio, un poquito menos, nada más. Entonces, el directorio está muy satisfecho con ese presupuesto. Lo que pasa es que le falta poner todavía la parte que este año debería haber ya estado puesta, ¿no? Porque si este año vos tuviste una paritaria del 20%, bueno, entonces, ya para el año que viene vos tenés que previsto que vas a tener un 20% más de salario. Como esa paritaria solo va a empezar ahora en septiembre, el 22, ustedes lo saben, está convocada la paritaria, el martes a las 14 horas, es la paritaria del Estado. Bueno, entonces se espera que va a haber un incremento allí para este año, para el año 2020, que se va a tener que pagar el año que viene. Y eso en CONICET es mucha guita. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es el 95%, el 92, el 93, el 95, por ahí, es el porcentaje que corresponde a sueldo dentro del CONICET. Estamos con Roberto Salvareza, ministro de ciencia y tecnología e innovación de la nación, además doctor en bioquímica. Roberto, hablaste de pandemia como algo inédito, ¿no? Que no esperábamos para nada, ninguno de nosotros que esto sucediera. Ahora, al mismo tiempo, en este contexto de de situación extraordinaria, el ministerio se puso a la altura, incluso construyó una unidad especial que tiene que ver con el coronavirus. No podemos dejar pasar esta entrevista y preguntarte primero, ¿cómo vienen los desarrollos que tienen que ver con el coronavirus? Y el tema que todos estamos esperando, y ya sabes, te lo deben preguntar, toda tu familia, todo el mundo con el que hablas, vas a comprar el chino, y te deben preguntar, ¿qué pasa con la vacuna? Pero primero antes, si querés antes hablar de la vacuna, los distintos proyectos, porque hay varios, ¿no? En Ciernes. Mirá, rápidamente, aquellos que fueron kit de diagnóstico, los de detección de virus, y los de anticuerpos, ya hay como 500.000 determinaciones que produjo la industria nacional, con desarrollo de la Argentina. Eso está en todas las provincias, en los hospitales, y se está produciendo uno de los que, por ejemplo, en septiembre ya va a alcanzar el millón de determinaciones que puede producir. O sea, que en ese sentido, en cinco meses, que fue marzo hasta ahora, fue inédito, se logró pasar del laboratorio a la producción masiva. En el caso de las terapias, tenés el suero equino hiperinmune, el plasma convalesciente, y la ivermectina, todos ellos están en lo que se llama ensayo clínico, que terminan ahora en octubre. En octubre tenemos el resultado de cuáles de estos fármacos o terapias, el plasma convalesciente es una terapia, y en el caso del suero equino es una terapia pasiva, porque se dan anticuerpos, ¿no? Bueno, nada, esas, las terapias esas, en octubre tenemos los resultados. Y después hay otros desarrollos que son muy claros, ¿no? Por ejemplo, la plataforma Cuidar, con la cual vas a laburar, y te habilita, te haces el autodagnóstico, esa plataforma fue desarrollada por investigadores del CONICET, junto con jefatura de gabinete. Después tenés el caso de textiles para evitar ropa, para tener mayor protección, el caso de los barbijos que produjo CONICET, que son antivirales y antibacterianos, que también se producen a montón por una pyme de la matanza. Entonces hay un montón de, digamos, de ejemplos de la capacidad que tuvo el sistema de ciencia de pasar en cinco meses desde lo que es el laboratorio, desde la concepción hasta la producción. La vacuna, ¿no? Ahora la vacuna. Bueno, te cuento, la vacuna que tuvo ahí... Y la vacuna es lo que esperamos todos, ¿no? Sí, claro. Bueno, mirá, ¿cómo viene? Vos sabés que hay como siete vacunas que están en fase tres, ya ocho, que están en fase tres. Entonces, desde el punto de vista nuestro, nosotros queremos que todas lleguen, porque somos siete mil ochocientas millones de personas en el mundo que necesitan la vacuna. Y un laboratorio o dos laboratorios no alcanzan para eso. Y si lo necesitamos pronto, necesitamos que llegue mucha esa vacuna. Hay algunas de ellas que están muy avanzadas. El caso de la de Oxford, que es la que se va a producir en el país, ahí en el laboratorio MapScience, acá en Garín, es una de las que mejor están dando, paró tres o cuatro días por un caso que no se sabía si había habido algún tipo de respuesta negativa, pero ya se descartó y sigue adelante. Después tenés la de Pfizer, que también se está haciendo acá, pero ahí no se fabrica sino el ensayo clínico. Pfizer está haciendo el ensayo clínico. ¿Y eso qué te garantiza el ensayo clínico? Y el ensayo, lo que te garantiza es que, bueno, si el país hizo el ensayo clínico. No, no, digo, a nosotros ser parte del ensayo clínico nos garantiza que nos tengan en cuenta a la hora de repartir las vacunas. Y generalmente es así. Sí, generalmente te tienen en cuenta, ¿no? Y ahí también, y no solamente está la de Pfizer, sino también está la de Sinopharm, que es una vacuna china, que la está haciendo la fundación, el ensayo clínico lo hace la fundación Huesped con, este, con Elea, y también va a entrar ahora otro ensayo clínico que es el de la vacuna Jensen, que es de Johnson & Johnson. Entonces, vamos a tener tres ensayos clínicos que nos da cierta prioridad, más una vacuna, la cual ya tenemos garantizado para abril, que se espera, si todo marcha bien, y si todo. Acá hablamos que todas las vacunas sean buenas, ¿no? Que superen toda la fase tres. Tenemos tres vacunas y, este, una de las, y una cuarta que, que, tres vacunas en ensayo clínico y una que se está, digamos, que se está produciendo, que se va a producir en nuestro, en nuestro país. Ahora, pero, yo tengo una pregunta, por ejemplo, ¿no? Porque también está la vacuna que está desarrollando Cuba y la que desarrolla Rusia. Por ahí nos metemos en la guerra comercial a nivel mundial, no te queremos meter ahí. Pero si vos nos podés contar, ¿qué pasa con estos desarrollos que también parecieran avanzados? Eh, y otra pregunta, una fantasía. No, cuando yo dije siete vacunas, eh, incluye ahí la vacuna Sputnik V de Rusia, que está en fase tres ya. A ver. Y que seguramente si llega, eh, habló que tenía prioridad también para los países latinoamericanos. Yo te decía lo que está ocurriendo, en el país hay tres en ensayo clínico, que son las que te conté, y una que se va a producir. En el exterior tenés otras, el caso de Sputnik V, que tiene, dijo que tiene un, va a tener una distribución preferente para Latinoamérica, y que está en fase tres, que ya publicó los resultados, se le hicieron alguna crítica, pero después ya cumplió con todo, y está corriendo en ensayo, también hay otra vacuna china, la CanSino, eh, y la de Sinovac, son otras vacunas chinas que también están muy avanzadas. Así que todas ellas tienen posibilidades. De la vacuna cubana tengo menos información, pero, este, ya te digo, hay siete, ocho, y hay gente en voz, habrás escuchado, habrás escuchado cuando Alberto Fernández dijo, eh, muy claramente, nosotros estamos abiertos a cualquier proveedor. Obvio. Ahora, te hago una pregunta, en términos técnicos, estoy haciendo un supuesto, eh, porque nosotros ya nos comprometimos a producir la de Oxford, pero supongamos, por decir algo, que en una de las vacunas chinas se, se logra comprobar que es efectiva, y suponiendo que dicen, bueno, yo le, le, nos da la fórmula de la vacuna. ¿Argentina puede producir esa vacuna, más allá de, de cómo lo estructuró con México? Digamos, nosotros podríamos, en paralelo a lo de Oxford, producir otra vacuna? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? No sé si está bien. Bueno, habrá que ver qué tecnología se necesita, ¿no? Eh, digamos, qué laboratorio farmacéutico la puede desarrollar. En este caso, eh, en el caso de la de Oxford, la, digamos, la tecnología se podía aplicar bien a la, al laboratorio que tiene MAPScience, que en realidad, ustedes saben, se dedica a hacer anticuerpos policlonales, pero, mh, podía adaptar su tecnología a fabricar una vacuna. Si vos tenés que esa, esa facilidad, la de, la de, la de MAPScience, está está siendo utilizada para la de Oxford, bueno, habrá que ver qué otras, este, farmacéuticas que hay en el país, que las hay, puede encargarse de, este, eh, eh, digamos, de fabricarla. Siempre y cuando haya una transferencia tecnológica, ¿no? Te tienen que decir cómo hacerlo. ¿No? Eso es importante porque vos tenés que decir, bueno, la receta de Coca-Cola. Tenés que decir, bueno, mirá, esto se fabrica así, darte directamente la receta, digamos. Roberto, yo leí esta semana una nota que me dejó un poco, digamos, frío. Lo que ha. La OMS dijo que hasta el dos mil veinticuatro no va a haber vacunas para todos. ¿Eso es real? Eh, fue, digamos, un, una proyección que puede cambiar, porque la verdad que eso sería como, la verdad que bastante grave. Bueno, a ver, eh, para que nos pongamos, este, en la cabeza lo que quiere decir la Organización Mundial de la Salud. Yo te decía siete mil ochocientas millones, ¿no? Hay que fabricar para todos siete mil ochocientos millones de dosis. ¿Sí? Bueno, ¿Qué se planea para el año que viene, el veinte veintiuno? Donde Argentina está bien colocada porque tendría acceso a esta vacuna que está fabricando. Bien, para el veinte veintiuno, se prevén las dosis para cubrir al veinte por ciento de la población que está involucrada en los grupos de riesgo y en los trabajadores expuestos, como caso de los trabajadores de la salud. Entonces, el año veinte veintiuno, cuando haya vacuna, básicamente, va a ser para cubrir a los grupos que tienen mayor riesgo, porque así está, este, digamos, salud pública en todos lados, siempre protege primero con las primeras dosis y aquello. Entonces, es probable que llegar a las siete mil ochocientas millones de dosis, si te lleve dos o tres años, pero durante esos dos o tres años, va a seguir cubriendo progresivamente a la gente en función del riesgo, ¿No? Entonces, el año que viene, todo sale bien, en abril tenemos la vacuna, o hay otra vacuna, como decís vos, las chinas, este, son buenas, y también tenemos la de Oxford, pero aparte tenemos vacunas chinas que llegan. Bueno, ¿Cuál va a ser la idea? Primero, atendamos a los, a las personas que tienen mayor riesgo, por ejemplo, los de mayor edad, que estén protegidos, que a su vez los trabajadores de la salud también estén protegidos, y seguirá cubriendo progresivamente hasta llegar a los, al mundo entero, que debería ser por eso, esa meta del veinte, veintitrés, veinte, veinticuatro, que habla la Organización Mundial de la Salud. Gracias, Roberto. Estamos hablando del ministro de ciencia y técnica, estamos preguntando cosas sobre medicinas, sobre vacunas, obviamente que vos conoces, pero no es tu tema, te agradecemos para poder entender un poco y los oyentes también puedan saber, porque vos incluso, te quería a la última hacer la pregunta, vinculártela a la reunión a la cumbre internacional de ministros de ciencia. Digo porque me imagino que habrán hablado de un montón de cosas, pero el tema del coronavirus ha sido también un tema, me imagino, en esta cumbre internacional, con respecto a a cómo resolverlo. Ahora, ¿Qué se está discutiendo a nivel internacional? ¿Qué qué rol tiene Argentina en esta mesa internacional, esta cumbre internacional? ¿Y hay cooperación internacional por fuera de las lógicas geopolíticas? Digo, en el caso de la vacuna es muy claro, digo, si mañana cual X sea, encuentra la vacuna, ¿Hay un acuerdo internacional para decir, che, código abierto, como sería en términos de software libre, digo, la puede hacer el que quiera, que tenga obviamente los elementos para hacerlo. En otras materias, en materia de ciencia, en otros, en otros, en otro tipo de de temas. ¿Hay este este tema de de cooperación? ¿En qué contexto estamos? Bueno, primero con la vacuna, nuestra posición de Argentina, y lo ha dicho el ministro Ginés, es, nosotros queremos que si hay una vacuna, esa vacuna esté garantizada, abierta, haya transferencia de tecnología, y tenga una un un precio accesible a todo el mundo, esa es nuestra posición, y la vamos a mantener, que es la posición también de la Organización Mundial de la Salud. Respecto a lo que vos me decís, la reunión del otro día interministerial fue claramente una reunión que fue para la pandemia, o sea, fue para el COVID, no hubo otro tema. Cada uno de los ministros expuso lo que se había hecho en cada país, y se combinó compartir toda esa información. ¿Por qué es esto? Porque la verdad, cada país en estos cinco meses ha tenido que atender sus propios líos, tratar de superar sus propios problemas. Nosotros estuvimos enfrascados en hacer los kits, en desarrollar terapias, además, la verdad que hay cooperación por debajo, porque hubo cooperación entre investigadores, investigadores de Estados Unidos con el suelo convalesciente, con investigadores de Argentina, con investigadores de Brasil, siempre hay por debajo, pero no se llegó a articular una respuesta, yo te diría, una respuesta mucho más organizada entre los países. Esta reunión del otro día pretende eso, ¿no? Compartir todos estos resultados, crear una plataforma de intercambio, donde cada uno sepa lo que puede pedir, o lo que puede estar ya desarrollado en otro país, y atender las necesidades que tiene cada uno, que obviamente son diferentes. Roberto, cuando termine esto, que algún día va a terminar, o que por lo menos va a poder ser un tema más en la agenda, digo, en algún momento esperemos poder condenarlo, que la vacuna esté, como dijiste vos, personas de riesgo, personal de salud, y progresivamente ir mejorándose, lo que pensaste para el ministerio, porque en definitiva sos el ministro, digo, ¿no? Y vos tenías un plan que por supuesto se volaron los papeles, digo, como imagen en términos de esto que decís vos, ¿no? Lo que tensiona a todo el mundo a estar resolviendo el tema de la pandemia. ¿Dónde querés llevar al ministerio? Cuando puedas desarrollar con más fuerza otro, que me imagino lo están haciendo al mismo tiempo en el ministerio, así que se me entienda bien la pregunta. Pero, ¿dónde está el esfuerzo puesto? ¿A dónde querés ir? Mirá, nosotros tenemos dos misiones, si vos creés. Una para adentro, que es fortalecer el sistema de ciencia. Es decir, lograr que sea un instrumento más articulado, un instrumento que tenga mayor capacidad, y eso hace que nosotros tengamos que promover la inversión en ciencia. Y para afuera, es que ese instrumento se aplique a resolver problemas de la sociedad. Nosotros estamos ya pensando en uno de los temas que va a ser clave, que va a ser el tema de atender la situación de emergencia, de pobreza, tener mejores tecnologías de alimentos, el tema de agricultura ambientalmente sustentable, el tema minero con desarrollo mirando el ambiente. O sea, hay múltiples, múltiples facetas donde estamos involucrados trabajando con otros ministerios para que todo lo que se haga de producción, todo lo que se haga de tratar de solucionar los problemas sociales, de problemas que tiene, que va a tener la Argentina obviamente en medio de esta caída enorme, el PBI mundial, ¿no? El 13% estamos trabajando en eso. Entonces, es un mejor instrumento, ¿por qué? Porque hay que fortalecer nuestras herramientas, nuestros científicos. Y por fuera, tratar de poder solucionar los problemas más ocuciantes que tiene nuestra sociedad, que pone la Argentina en producción y a su vez atender las necesidades sociales. Roberto, quedó claro. Terminamos como empezamos. La ciencia para el desarrollo. Esa sería la conclusión. Roberto, muchas gracias, como siempre, por tenernos en cuenta. Un abrazo enorme y, bueno, un saludo a todo tu equipo. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Sí, y un abrazo a ustedes también. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.